Música Ahorita quisiera saber que sigo de ti Me fue en aquel momento que te di pa' ti De dejar de todo a mí Sabes bien que te quise y que te quiero Pero ya ves, hoy tienes por una distancia Me ha disfrutado otra vez Y hoy no me creo Toda la banda brincando este pedo Pero ya ves, hoy tienes por una distancia Por uno de los dos Que a todos me desespera a mi todo yo En ninguna condición Ven a creer, oye esta bien de amarte Cintúrate, la vida que empieza a hacer correr Y hoy no me da Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!